Música Situo aquí en el centro de la ciudad Donde va toda la bola, cae de variedad Todo que se mueve, se pone a triplar Parece terremoto cuando empiezan a bailar Música Si tú quieres gozar, volvemos a las 10 aquí Tráete a tu hermana que se van a divertir Y la parroquía de una banda siempre está Todo el mundo mueve, se pone a cara Música En muy poquito tiempo sé que te va a gustar Eres de más cachete, es desplendido el lugar Cuando acabe todo nos daremos un volvión Antes que amanezca y volvamos a cató Música Hay un sitio allí en el centro de la ciudad Donde va la palomía, cae de variedad Todo que se mueve, se pone a temblar Parece terremoto cuando empiezan a bailar Parece terremoto cuando empiezan a bailar Parece terremoto cuando empiezan a bailar Música 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 Thank you, gracias, el terremoto bop Música Música